En un año, Alfredo Castillo, el Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, acabó con la clase política y los ciudadanos organizados en autodefensas en Michoacán. Bueno, salió para enfrentar a quienes a la vista de todos se unieron para defenderse del crimen organizado, primero de la familia, luego de los caballeros templarios y hasta de Guerreros Unidos, luego que el gobierno los había dejado vulnerados ante los delincuentes y una parte importante de las autoridades locales estaban coludidas con las agrupaciones mafiosas. Castillo no ha salido bueno para poner un alto y enfrentarse a quien fue el origen y detonador no sólo de la organización de las autodefensas, sino de la corrupción institucional, Servando Gómez Latuta, este criminal que tenía y tiene azorados a los michoacanos en su guerra con otras organizaciones criminales y debido al desarrollo de su actividad ilícita con la extorsión y el tráfico, se elevó la inseguridad y la violencia en aquel estado, se incrementó la infiltración del narco en gobiernos y corporaciones policíacas. El Virreícito encuentra a los que están visibles, a alcaldes, a exgobernadores corruptos, a funcionarios infiltrados, a policías deshonestos, encarcela a quienes él fomentó a la legalidad y les proporcionó armas, algunos autodefensas, incluso hasta Antonio Torres el americano. Acaba pues con todos y le limpia el camino a la famosa tuta. Lo que se ha vivido en Michoacán es tan terrible como lo que ocurre en Guerrero, en Tamaulipas, en Baja California Sur, en el Estado de México, pero en ninguna de estas entidades hay un comisionado federal, ni los criminales están plenamente identificados, ni los funcionarios están siendo investigados para llevarlos a proceso. Castillo presume que sin disparos logró que se pusieran a disposición y que entregaran las armas los que participaron en el enfrentamiento en la ruana que dejó 11 muertos, incluido el hijo de Hipólito Mora. Cuando todos esos disparos se dieron, luego que él mismo autentificó a las autodefensas como policías comunitarias. Dar charola, vehículos, legalizar armas y acciones de prevención de la seguridad sin exámenes de control, evaluación y confianza, como lo hizo Castillo. Todo esto conformó un cóctel que era evidente y que terminaría en el caos y generaría mayor inseguridad y violencia. Pero cuando llegó el enviado de Peña Nieto no deshizo los escudos que la población se había creado para defenderse, al contrario, los apoyó, los fortaleció. Es tanta su responsabilidad de lo que sucedió en la ruana como lo es la de los protagonistas, la de él por permisivo, por incompetente. Como buen miembro de un gobierno priista, Castillo empoderó a los ciudadanos organizados y algunos infiltrados para después presionarlos, dividirlos y encarcelarlos, sin tocar al enemigo público número uno de Michoacán, Servando Gómez Latuta. Seis alcaldes están en prisión, un exgobernador, el hijo del otro exgobernador, también está en las rejas. Todos son acusados de colusión con el crimen organizado, todos han sido exhibidos a partir de la llegada de Castillo en videos y grabaciones telefónicas, todas hechas de manera ilícita, sosteniendo reuniones con Latuta. Lo cierto es que a la fecha ninguna de las acciones de Castillo, ni la entrega de los tres líderes de autodefensas y más de 50 de sus seguidores, ni el proceso a los exalcaldes, ni el proceso al exgobernador, ni al hijo del exgobernador, han llevado tranquilidad y seguridad a Michoacán. Michoacán es el quinto estado con más ejecuciones en 22 meses de gobierno de Peña Nieto, 2.650 muertos. Y todavía el emisario del presidente se atreve a decir que Michoacán está en paz y que la sangre sólo corre en la ruana a raíz del encono que va creciendo de dos grupos rivales, el de Hipólito Mora y el de Luis Antonio Torres el americano. Ojalá fuera así de simple, dirían los michoacanos. Es encomiable desmantelar las instituciones corrompidas por el crimen organizado. Es terrible empoderar a los ciudadanos para luego presionarlos. Pero lo peor es que en un año haya logrado detener el gobierno a Joaquín Guzmán Loera en Sinaloa, a Vicente Carrillo Fuentes en Coahuila, a Fernando Sánchez Arillano en Tijuana, a Héctor Beltrán Leiva en Manajuato, estados todos sin comisionado federal. Y que en Michoacán, donde existe un enviado del presidente, no puedan detener a Servando Gómez la tuta. ¿Será que no pueden? ¿Será que no quieren? ¿Será que no? 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 ¿Será que no